qué está pasando ahí viene HeroRain corre, corre, corre ¿cómo están? espero que estén bastante bien y les vengo trayendo una increíble chicos en esta ocasión vamos a lo que he sido enfocar a HeroRain en Minecraft de PC chicos en esta ocasión he tenido un montón de curiosidad durante bastante tiempo de que pasa a la hora de enfocar HeroRain el video me he metido en PC chicos y he buscado la forma de cómo enfocarlo y lo vamos a enfocar en esta ocasión, ya saben que no me voy a cambiar de Minecraft PC a Minecraft de Minecraft Pi a Minecraft de PC solamente es una prueba chicos para ver qué es lo que pasa y tengo mucha curiosidad así que por nada espero que disfruten esto conmigo es la primera vez que lo invoco así que bueno vamos a ver qué está chicos, vamos a pelear con él vamos a pelear con él en survival a ver qué pasa chicos y como les digo si quieren que traiga más videos así por favor apuñen el video con su like y compartan este video con sus amigos chicos para yo traer más videos así en esta ocasión vamos a enfocarlo a ver qué pasa chicos y como les digo espero que se esté escuchando todo bien estoy pues es la primera vez que he grabado de PC si he hecho streams y todas esas cosas pero no he grabado y pues la verdad espero que me salga bien y pues nada muchas gracias a todos los que están viendo este video espero que lo disfruten y pues nada para invocar a esto tenemos que sacar un bloque de comandos que esperen, creo que es así creo que aquí ya tengo todo guardado si aquí tenemos el bloque de comandos chicos primero lo que tenemos que hacer para invocarlo a quien va a entrar en PC lo que tenemos que hacer es sacar un bloque de comandos poner el bloque de comandos obviamente aquí y ahora lo que tenemos que hacer chicos es el bloque de comandos chicos este es un, para los que no sepan chicos este bloque de comandos es lo que van a agregar en la nueva versión de Minecraft de la 0.16 chicos que va a estar bastante genial porque es como si fueran mods ya les había comentado y quiero que vean también lo padre de estos videos chicos es que ustedes también conocen las cosas nuevas que van a agregar y la verdad va a estar bastante genial imagínense que vamos a poder invocar cosas como en esta ocasión chicos y pues nada vamos a lo que estoy diciendo abrir esto, vamos a copiar un comando que lo tendrá en la descripción chicos en este caso pues yo ya lo copié si lo quieren invocar ustedes en su computadora pues ya saben que en la descripción tendrán el link del foro del creador para que se lo copien el comando y lo puedan instalar y todo eso solamente damos control B y ya se va a copiar todo chicos y le damos en listo y ya está copiado todo el comando chicos si es necesario en esta ocasión como les digo o sea este tema de los comandos y todo esto es como si fueran mods y pues nada chicos vamos a darle aquí vamos a ponerle esto uy Dios mío está perfecto se va a empezar a generar una máquina chicos necesaria uy casi me enredo ahí y como les digo chicos se va a empezar a generar una máquina necesaria para este mod se puede decir o para generar a Herobrine y bueno chicos vamos a leer por acá creo que ya está todo la máquina ha sido ya creada y bueno chicos para destruir la máquina aquí está solamente tenemos que hacer click aquí para hacer para invocar a Herobrine solamente tenemos que hacer aquí y el comando es creado por hija Minecraft ya saben que pues todo el tema de su canal y todo eso está justamente en la descripción pues se pueden copiar el link ahí está chicos para que lo vayan a seguir en ese caso que lo quieren ver y todo eso y bueno chicos vamos a invocar a Herobrine ahí lo damos y para nada para invocarlo chicos lo que tenemos que hacer a ver ¿dónde invocamos a Herobrine? a ver vamos a invocar aquí chicos aquí bien loco aquí se va a destruir esta aldea pero no vamos adienos cuídense hey tú que estás allá corre vamos a invocar a Herobrine chicos solamente lo que tenemos que hacer aquí es poner es uno así si no si 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 es uno así y otro así ok perfecto es otro así a ver ¿qué es esto? es otro así y otro así ay Dios mío no sé si me estoy equivocando no sé si sea en revés y pues nada ahí lo ponemos y esto es así ok hacemos la estatua de Herobrine y pues nada la estatua de la construcción no sé y le ponemos esto ok no es así esto es así ay Dios mío a ver creo que no es así chicos a ver vamos a enfocarlo así es que soy muy nubo es que no lo crean es que era a ver entonces uno así otro así a ver allá lo hicimos así 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 y así ok perfecto y ahora lo que tenemos que hacer es así 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 y así ok 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 creo que así es ahí oye esto ay Dios mío se hizo lumbre ahí what the fuck aaa esto se está que descubrí what the fuck ay que está pasando que está pasando ay estoy en creativo estoy en creativo what the fuck a ver ahí está ay Dios ahí está ya me puse en supervivencia what the fuck vamos vamos corre 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 ahí viene 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 me puse en supervivencia corre what the fuck me anda correteando corre corre a ver creo que tengo que dispararle ahí ahí está le pegué corre 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 esto no corre corre Dios mío me viene correteando eso aaa a ver me viene correteando what casi me cae ahí ahí está ahí le pegué otra vez oh soy un fucking crack me viene oh a ver a ver a ver que está pasando que está pasando va a disparar otra vez fuck you oh lo tiré después lo tiré tres veces what the fuck esto va esto va esto está esto está muy oh what the ufu que está pasando ahí viene keys corre 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 muere desgraciado hey ahí viene viene lo voy a matar ey me asusté en serio corre corre muere desgraciado malapaca 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 nunca se puede conmigo malapaca y todos mis androides te vamos a destruir ¿ok? vamos a matarlo Dios mío Me está matando Demorio de mierda Muerte, muerte, desgraciado Muerte, me van a matar Cuidado, cuidado, cuidado Mucho cuidado con la vida, siempre Tener cuidado con la vida, chicos Siempre estoy viviendo la vida, chicos En cuanto me baje un poco de vida Estoy pensando Que me va a descomponer la armadura Y eso es lo que no quiero que pase, chicos, me hubiera encantado Pero bueno, esto fue como muy raro Me sacó de aquí, me sacó Es muy poderoso, es muy poderoso Es un desgraciado, es un desgraciado También hay que decirlo Vamos, vamos, vamos Ay, se escucha bien feo Se escucha bien feo que no lo creen Muerte, desgraciado de mierda Tengo como, no sé por qué estoy pegando muy lento O sea, yo, yo, wejita Pero crees que como Algo minero Es como, como se llama el efecto Este de fusión Que no puedo, que no puedo mirar rápido No le puedo pegar bien Qué chiste, a ver, si eres muy hombre Quítame este efecto desgraciado Vamos, vamos Voy a estar comiendo, comiendo manzanas Aquí vamos a sobrevivir, chicos Vamos, vamos, vamos Nosotros podemos, chicos Nosotros podemos matarlo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con manzana de noche Obviamente si juegas esto en su prevencia Y solamente tienes dos manzanas de noche Algo así Le ayudo te va a matar O sea, esto es como O sea, esto es súper chetado Ahorita mismo Porque tengo full armadura de diamante Y a su vez tengo Manzana de noche Suficientes para Hacerle pelea Es un desgraciado A ver, vamos a matarlo No te puedo, chicos No te puedo, chicos No hay que tener miedo Oye, si muere Te mando, faka Muere de matofaka Oye, matofaka A ver, si no se me crece El minecraft Así porque es un montón De cosas Oh, sí, oh, sí Oh, sí, oh, sí, oh, sí Estoy matando, desgraciado Tú sabes bien Oh, yeah, baby Uh, uh, uh Vamos a matarlo Oh, uh Siempre viendo La vida La vida que tenemos Ahí está me está empezando Bajar bien Creo que se acabó El efecto de la manzana Oh, yeah, baby Vamos, vamos, vamos Siempre, siempre heroine Los demás no importan Esta lo maté Creo que Creo que lo maté Creo que lo maté What the fuck What the fuck ¿Qué está haciendo? Wow Creo que lo maté What? What? ¿Lo maté? Spanner What? Tenemos esto súper poderoso A ver What? A ver, ¿dónde fue? ¿Dónde lo generé? What? No sé ni siquiera ¿Dónde me llevó? A ver, me dieron bloques De oro Me dieron Todo esto A ver What? Tenemos como estas Botas súper poderosas ¿Me puedo volar? Mira, o sea Por donde paso Se hace el hombre Y los matan Mira, miren Ni siquiera Oh What? Mira, levanta A los que estoy tocando ¿Ok? Creo que matamos a heroine Sí, pero esto Prácticamente Si lo puedes hacer Super bien Así, en solitario Te aseguro Que estás muerto O sea, miren O sea, soy súper poderoso Ahorita mismo Y la verdad Está muy Está muy padre Estas botas O sea, como pueden ver Ahí los mato en el aire O sea, soy un fucking amo Y como les digo chicos Espero que les haya gustado Este video La verdad Está súper genial Como les digo Fue una experiencia Bastante genial Aunque no lo crean chicos Esto La verdad Fue un poco intenso Imagínense si no hubiera tenido Manzanas de noche O sea, me hubiera matado fácilmente O sea, miren todo el destrozo Que hizo Y como les digo Yo por eso Yo les aconsejo Que si van a hacer esto No lo hagan cerca De sus casas Porque aunque no lo crean chicos Miren toda Toda la destrucción que hizo La verdad Fue muy grande Y pues nada Vamos a veniros por acá chicos Me voy a comer una manzana De noche Porque me la menisco Matamos al fucking heroine Miren, o sea Parece que explotamos Un montón de TNT Y como pueden ver O sea, si me acerco A alguien Lo mata instantáneamente A ver, me voy a acercar a este Y como pueden ver Lo levanto O sea, está bastante loco El poder que nos deja las botas Son como las botas de heroine De expandir Es un encantamiento No sé Como pueden ver Está bastante genial chicos Así que por nada Espero que les haya gustado La verdad Está súper súper genial Este increíble mod Que la verdad Está bastante genial Y enfocamos a heroine Y pudimos aniquilarlo Gracias a ustedes chicos Y muchas gracias Por todo el apoyo Si quieren que traiga más mods así Y quieren ver más que todo Batallas épicas Por favor apoyen el video Yo sé que a muchos de ustedes Les gusta este tipo de batallas Así que por nada chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias por estar apoyando El canal tanto Y como les digo Si quieren más batallas así Ay, tiro mi espada Si quieren más batallas así Pues ya saben Apoyar el video con su ley Y compartir el video con su ley Chicos Muchas gracias por estar viendo el video Como les digo Solamente es para ver Que es lo que pasaba Ya saben que no me voy a cambiar De Minecraft de PC A Minecraft Pokédition Porque yo la verdad Quiero bastante a Minecraft Pokédition Así que por nada chicos Espero que les haya gustado Este video Yo me despido Cuídense muy yo Adiós Adiós